bienvenidos a un nuevo episodio de viajando nv volvemos desde los alpes franceses hasta madrid y todavía no empezado a planear nada pero sí que os voy a enseñar cómo voy organizando el coche para todas las cosas que llevamos decir que en el maletero yo compré este cubre maletero de kia la verdad es que bueno no es el mejor y no te permite bajarlo hasta el segundo nivel pero bueno más o menos cumple su función y la suciedad se queda aquí pues en el doble fondo metidas las botas de yaiza y toda la comida me entran más cosas pero como a la ida vino aquí la comida nos hemos comido muchísimo no vamos a meter más cosas seguimos con los esquís atravesados abatiendo los asientos en su funda para que no haya ningún problema con la policía y luego después lo fijaremos con el cinturón de seguridad teníamos el coche al 45 por ciento y para iniciar el viaje voy a intentar cargar lo al 90 por ciento punto de carga de e-born que con la aplicación de kia sale bastante más caro así que voy a cargar con electroverse que gracias a esta tarjeta a 0 41 tanto la carga rápida como la carga lenta en todos los e-born no me parece que esté mal pero bueno como tenemos tiempo la cara rápida no es bueno para la batería así que nada carga lenta a 11 kilovatios viendo solitas saldremos seguimos metiendo cosas esa maleta la meto ahí en horizontal así hemos conseguido cuadrar todo hasta arriba el bajo fondo con comida aquí más bolsas kailai sentada salimos al 61 por ciento al final hace muy mal día hemos visto que se estaba haciendo los apartamentos y hemos dicho bueno pues empezamos a salir hemos parado el ebook dos and justamente hemos bajado del puerto no hemos consumido nada hemos regenerado del 60 al 63 por ciento y había un punto de e-born he intentado cargar con la tarjeta de electroverse y no ha funcionado pero bueno ya pensaremos algo más adelante ahora vamos a desayunar fijaros está lloviendo barro está el coche triasqueroso pero no es sólo el mío siguiente parada grenoble vamos a ver a mi primer salimos de grenoble al 57% siguiente parada balance estamos a 107 kilómetros de allí y según el coche llegaremos al 32 por ciento la verdad es que pensaba que vamos a llegar bastante más justos allí o sea que a lo mejor incluso luego apuro un poco más para la carga así que ahora desde que hemos empezado el viaje 4 con 1 de consumo al final trayecto hiper hiper favorable bajando desde 1600 hasta grenoble y ahora autopista pues al final consumos muy buenos vamos pasando balance y tenemos el coche al 25 por ciento de batería y nos hemos saltado el punto de carga porque porque en montelimar que está a 40 kilómetros hay otro punto de carga también de lidl donde pienso cargar y encima este hay 2 a 150 y el de valencia era 1 a 60 y 1 a 120 así que nada como vamos bien de batería y vamos bastante descansados pues así salimos decir desde que hemos salido de grenoble llevamos 112 kilómetros 17,5 kilovatios ahora los 100 y desde que hemos salido 176 kilómetros media de 3.4 verdad que hemos tenido un trayecto de descenso de puerto pero decir hemos salido al 60 por ciento estamos al 25 por ciento vamos a hacer unos 215 de una tacada saliendo al 60 por ciento para que en condiciones muy favorables decir tenemos lluvia tenemos unas condiciones viento no demasiado como tuvimos el viaje pero sí que bastante lluvia y el coche nos dice que vamos a llegar a este cargador al 14 por ciento estamos en montelimar hemos llegado al 15 por ciento lo acabamos de conectar y se ha puesto a cargar a 29 63 y ahora debería subir un poquito más estamos literalmente en un descampado llueve y hace eso pero bueno vamos a estirar un poquito las piernas hola kaila en lo que cargamos en el líder estamos comiendo un ensalado aquí en un banco del líder y aquí como son tan educados todo el mundo nos dicen fue un apetito maravilloso que saludan te dicen buena buen provecho como aquí sonríen son súper me encantan 79 por ciento y la potencia de carga baja 26 kilovatios así que nos vamos estamos en a donde hemos llegado al 48 por ciento hemos parado un segundo no para cargar pero sí para ver un segundo el gol y se romano nos pillaba de camino a la vida no pudimos hacerlo saliendo de nims vamos a aprovechar a cargar un poquito para llegar ya hasta nuestro destino en perpiñán llegar a este punto de la carga lo que vamos a conectar con de 8 por ciento se ha puesto a 56 kilovatios porque con este porcentaje de batería ya no le puede meter toda la potencia de carga salimos ya de nims al 81 por ciento y ya nuestra siguiente parada que es el hotel donde vamos a hacer noche en perpiñán está dentro de 201 kilómetros llevamos conducidos en todo el día 331 kilómetros y una media de 15 con 8 pero recordar los primeros 70 80 kilómetros terreno muy muy favorable llevo todo el viaje con el hay pedal pero no sé así en estas carreteras francesas no hay lugar para recuperación o sea es muy difícil recuperar así que yo creo que en este último tramo me voy a aventurar a quitar el hay pedal y es solamente por inercia y a ver si mejoramos los consumos si llegamos con un consumo de 17 18 será que en españa si la carretera tiene mucha curva subida bajada hay pedal pero si es autopista como estas facetas que son rectas 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 y rectas mejor sin hay pedal así que lo que llegamos ahí podéis ver 17 por ciento de batería 19 con 9 kilovatios ahora los 100 206 kilómetros dos horas de conducción y todo esto ha sido sin usar el hay pedal no me parece un consumo excesivamente alto teniendo en cuenta que aquí en las carreteras francesas el límite es 130 y vas todo el tiempo 120 125 o sea que bastante bien y lo que digo son unas carreteras muy lanzadas había subidas muy progresivas y bajadas muy poco progresivas entonces apenas se recuperaba así que nada mañana seguimos la segunda parte del viaje hasta torrejón de ardoz 6 y media de la mañana el coche totalmente cargado en un punto de carga lenta de power dot a 11 kilovatios así que desconectamos y salimos esta carga nos ha costado 19 con 60 a un precio de 0 36 la verdad es que estamos cansados y queremos hacer el viaje largo por lo que no hemos estado volando mucho y hemos dicho mira el lugar de carga de la jonka nos saldría gratis cargamos a tope y nos vamos no obstante prohibido estacionar salvo carga el coche estacionado sin carga prohibido estacionar salvo carga coche estacionado sin carga y en estos cargadores de aquí exactamente lo mismo muy mal por el hotel estamos pasado cervera consumos muy altos que os enseño podéis ver 21 con tres consumo muy 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 alto condiciones bien desfavorables pero tengo la suposición que la presión de las ruedas no era correcta porque un consumo tan alto yo nunca lo había visto así que estamos ahora cargando estamos aquí en este punto de repsol que está cargando exactamente a 50 kilovatios pero es que fijaros que pegatina tiene aquí de 100 kilovatios yo entiendo ser a 100 kilovatios toda la estación 50 50 pero no te da máximo 50 y además así te sale en la aplicación de white led y además si entras en la aplicación te sale que están los dos combos ocupados y ya os digo yo que no está ninguno ocupado por lo menos a lo mejor luego con una tarjeta rf y d se puede pero con white led ya veis que no desconectamos porque esta mini parada de 7 minutos ha sido simplemente para sobrevivir me da mucha rabia porque habríamos llegado a este punto porque desde que hemos pasado de cervera hasta aquí era todo trayecto favorable hemos consumido 15 y eso que hemos ido a 120 y un poquito más así que bueno para así que si vamos a cargar aquí muchísimo tiempo vamos a desayunar aquí hay un parque para que la verdad lo único malo es que con esto yo no sé poner aire en las ruedas porque alguna vez lo he hecho y la he liado muchísimo más parda así que nada seguiremos ahí con las ruedas un pelín bajas realmente como tal no están bajas bajas pero normalmente las llevo a 2.5 el indicador de presión me indica 2.5 pero sí que me dijeron en kia cuando compré el coche que cuando vas en autopista lo normal es que suba 2.8 o 2.7 y no estás subiendo por lo que es el motivo por el que estoy casi seguro que la orografía es favorable y esa presión baja de las ruedas es la que me está haciendo que el consumo haya subido ligeramente aunque es verdad que era un tramo muy muy desfavorable todo ese eje transversal desde girona hasta casi llegar a la herida subes bajas subes bajas subes para llegar a manresa bajas subes para llegar a big bajas condiciones bastante desfavorables salimos de aquí de las cercanías de la herida al 81% y nuestra próxima parada va a ser en la almunia de doña godina pasado zaragoza tenemos 213 kilómetros según el coche no llegamos pero yo espero y confío en que sí después de esa parada donde dependiendo de la hora comeremos o no comeremos ya seguramente directos hasta madrid estamos en la almunia de doña godina hemos llegado al 20% consumo 18 con 8 yendo muy alegre 120 e incluso un poquito más se nota que la orografía era bastante plana aunque al final aquí antes para llegar al mundo de doña godina hay que subir algunos repechillos así que nada vamos a comer y de ahí hasta madrid ya hemos comido coche al 90% bajó 17 así que ya sí que sí hasta madrid desconectamos volvemos a conectar aquí esto en su punto y ponemos las tapitas es decir me mola mucho cómo queda en el coche delantero pero la verdad la boca de carga en las aletas delantera o en la trasera la verdad es que lo tienen hay así los tesla y me parece la mejor ubicación sin ninguna duda estamos a 160 kilómetros de nuestro destino pero desde que hemos salido de la almunia de doña godina nos dice que llegamos al 5% pero llevamos un consumo de 23 con 8 pero decir hay un viento tremendo ni se escuchará pero tengo que coger fuerte el volante hay mucho mucho viento es como zonas donde hay un viento tremendo zonas donde no hay un viento unido a que desde la munia de doña godina hasta calatayuti por ahí eran 35 kilómetros toda ascensión toda ascensión toda ascensión así que nada vamos a llegar al destino el coche 95% luego será realmente un 15 un 12% pero ostras que de viento es que hemos tenido en este viaje de vuelta la alternancia tramos el primer tramo de perpiñana lérida donde está con lo de las ruedas que al final las se mantenió como estaba porque no encontrado un punto de carga de los precisos precisos y tenía que ser justo donde cargase para que las ruedas se enfriase durante el tiempo de carga luego hemos tenido desde lérida hasta la almunia súper buen consumo y ahora este tramo es que hay un viento desatado es que como que notas que se va un poco está el volante no está hasta girado todo el tiempo solo yo simplemente estoy acompañándolo porque la verdad es que esta parte del coche lo hace muy bien también decir estoy yendo con el y pedal porque es verdad en este tramo si que no todo demostrado que al final como hay tanta subida bajada siempre y pedal es lo más lo más cómodo y lo más eficiente porque a la mínima que hay camiones tal tú sueltas un poquito se frena no sé qué es lo que va mejor así que nada vamos a llegar pero yo pensaba llegar con un 25 30 por ciento para no tener mañana que tener la cosa de hoy esta noche lo cargo y mañana tener para moverme pero ostras el viento es que nos está tocando en estos ida y vuelta a los alpes el viento en contra en un lado a la ida a la otra vez lateral cruzado bueno curioso aspecto vamos a comentar del planificador de ruta de guía nos quedan a destino 150 kilómetros y 177 kilómetros de autonomía y nos dice que llegamos al 5 por ciento porque porque este navegador sí que tiene integrado la orografía y sabe que a partir de cierto punto cuando pasemos medinaceli prácticamente va a ser está todo terreno desfavorable vamos a llegar a un punto vamos a estar a mil cien metros y vamos a bajar hasta madrid que está unos 600 sobre torrejón de ardoz incluso un poquito más bajo o sea que este navegador sí que tiene en cuenta la orografía pero por desgracia no puede tener en cuenta el viento justo hemos pasado por un estadio de servicio que allá dice no ha dado tiempo a grabar donde están todas las banderas hacia acá hacia acá dándonos ahí todo el viento digo madre mía madre mía cómo puede ser que para hacer 70 kilómetros nos lleve casi una hora porque hay atasco de vuelta de semana santa así que nada pero lo bueno este coche ya lo vi si te vas aquí dentro información del tráfico te va avisando de los atascos y esto está muy bien igual que la parte de los cargadores de los atascos nos dice que vamos a tener un retraso de 12 minutos por este atasco de hecho el coche me sugería una ruta alternativa que iba por aquí y justo se incorpora ahí que es donde acaba el atasco lo que pasa es que no no lo hemos usado porque la ganancia según el coche era de 10 minutos y por 10 minutos prefiero poner accionar y luego otra cosa en los atascos yo sí que pongo el control de crucero adaptativo porque tú estás aquí y el coche acelera y frena solo entonces está muy bien lo único cuando pasa segundo y medio cuando tengas que adelantar te avisa hoy el coche delante está yendo y tienes que acariciar el acelerador o dar un poquito más aquí así que nada esto es lo que tiene pero de verdad que el control de crucero adaptativo para los atascos para mí es lo más cómodo del mundo porque te despreocupas muchísimo tienes que estar tan pendientes al final es muy cómodo y para los atascos yo es donde más lo uso a lo mejor aquí también si lo haces tú con el pie puede ser más eficiente sí pero ahí yo pienso que en estas velocidades tan bajas y en parado acelerar la eficiencia del control de crucero adaptativo está muy cercana a la de la persona y la eficiencia del control de crucero adaptativo con altas velocidades ahí es donde pienso que una persona tiene muchísimo más que hacer así acabamos ahora nos dice que hay más 3 6 y 12 me cago la leche ya hizo madre mía la vuelta semana santa kaila que hay atasco no que hay atasco si hay atasco atasco malo estamos aquí salida 20 torrejón de ardoz en este último tramo hemos hecho 237 kilómetros una media de 21 con 3 vuelvo a decir un viento tremendo pero un viento tremendo y el final de todo este viaje han sido 1.286 kilómetros 14 horas de conducción donde hemos tenido un poquito atasco en grenoble y este atasco de vuelta más que ya estuvimos por perpiñán callejeando todo eso que todos los 1.286 kilómetros no 100% el 95% han sido autopista pero sí que hemos estado callejeando consumo medio 19 más a la vuelta que a la ida bueno al final hemos tenido la situación está de el viento en contra lo de los neumáticos que yo pienso que les falta un puntito de presión y esto ha sido todo una aventura así que ahora a ver si tenemos suerte y podemos cargar el coche porque no sé si no he dicho alguna vez pero yo soy tan enamorado y tan defensor de los coches eléctricos que no tenemos un cargador en nuestra casa para cargar siempre o sea que nos vamos buscando la vida todos los días porque está ya está de la aventura le encanta así que nada si os ha gustado este vídeo suscribiros vendrá mucho más en hilo y en breve también tendremos baby síl y